Porque si algo tiene el gobierno de calle es la eficiencia, que es identificar un proyecto, aprobar los recursos y echar a andar con fuerza. Ahí tenemos una toma hermosísima de un perro mucuchí, que es la raza leal que viene de nuestra historia del libertador. Aquí en el Humboldt, me acuerdo la ministra Titina Azuaje en su época, ministra de Turismo, colocó una escuela y un lugar de cría de mucuchí. Ustedes han ido aquí en el Ávila y uno sube y consigue los cachorritos bellísimos y los grandes también, el papá, la mamá, realmente es una belleza. La misión Nevado, la misión Nevado que es una idea muy noble. Yo quiero anunciar que estamos estudiando todo el tema de la misión Nevado. Me han llegado las propuestas que hicieron llegar aquí a la Asamblea Nacional. Se me fue el cerebro ocho años atrás cuando era diputado. Debe ser porque está Rafael Ríos aquí. Me sentí en la Asamblea Nacional. Nos llegó aquí a Miraflores propuestas de aquellos compatriotas sensibles a la protección de nuestro cachorro, nuestra mascota, nuestros animalitos de compañía. Bueno, y en general, la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Nosotros somos, como decía Carlos Mar, naturaleza en pleno desarrollo, nosotros, seres humanos. Entonces estamos estudiando el tema de la misión Nevado, misión Nevado porque le vamos a entrar a la misión Nevado para apoyarlo en todos los sentidos. Pero estamos estudiándolo bien para que no sea un lanzamiento en falso, sino cuando ya la lancemos, sea calculado con recursos para que se pueda desarrollar todo el sistema de protección veterinaria, medicina, etcétera, etcétera. Todo el sistema de estímulo al amor por nuestros animalitos, ¿verdad? Por nuestras mascotas. Bueno, todo eso es necesario para la sensibilidad necesaria, básica, para ser un ser humano mejor, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que la gente de misión Nevado, pendiente, muy pronto vamos a reunirnos para lanzarla con todos los hierros. Así que esa imagen estaba muy buena allí. Ojalá pudieran repetirla nuestros equipos allí. Yo quisiera un saludo de Roque Valero.